Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. Y la próxima semana la Alcaldía del Municipio de Arauca le girará al Consejo Local los recursos correspondientes para el pago del personal administrativo que elabora en la Duma Local. El Secretario de Hacienda Municipal le salió al paso a las críticas por los salarios de la planta administrativa del Consejo Municipal de Arauca, que aún no se les ha cancelado. 9 millones de pesos se les girará la próxima semana. El Consejo tiene autonomía para manejar sus recursos y se nutre de las transferencias que le hace el municipio de Arauca. El municipio de Arauca tiene como obligación a ellos, entre otros, transferirle un valor fijo para el pago del honorario y los concejales y tiene un valor adicional del 1,5 de lo recaudado de los ingresos corrientes de libre destinación. Nosotros en el mes de octubre encontramos que el comportamiento de la renta, como es de público conocimiento, no fue el esperado. En ese momento, en octubre, le habíamos transferido 16 millones de demás. La norma que nos dice que cuando encontremos que la proyección de los ingresos no tiene el comportamiento esperado, haga uso de la reducción o aplazamiento de las partidas. La Administración Municipal realizó un decreto para aplazar las partidas que se girarían al Consejo Municipal de Arauca. Lo que hicimos fue hacer un decreto aplazando las partidas de la transferencia al Consejo para que ellos no fuesen a desbordarse y a contratar de demás. Eso causó un impacto en el Consejo, pero después que se le explicó al presidente, al contador y demás funcionarios del Consejo, ellos han estado un poquito incómodos por esa actividad que hizo la Administración, pero en el fondo es el cumplimiento de una norma porque el hecho de girarle de demás sería incumplir la Ley 617. El jefe de esta cartera dijo que ya superaron los 16 millones de pesos que se les habían girado de más y se les girará 9 millones de pesos más en los próximos días. En este momento nosotros ya superamos los 16 millones que le hayamos pasado de más y tenemos para girarle alrededor de 9 millones de pesos. Esos quedan en cuentas por pagar y una vez, en este momento estamos en el proceso de constitución de las cuentas por pagar para proceder al giro del mismo. El Consejo Municipal tiene autonomía para manejar sus recursos que se les giran. Ellos tienen autonomía presupuestal en el manejo de sus recursos. Lo que nosotros hacemos es cumplir con lo que la Ley 617 me dice, transfiérale el 1,5% de los ingresos corrientes de libre destinación. Allá es decisión del presidente, de la mesa directiva del Consejo, en qué se gasta la platica. Lo único que uno hace es cumplir con la ley. Los recursos que tenemos son el 1,5% de los ingresos corrientes de libre destinación. La próxima semana se le girará los 9 millones de pesos para que le cancelen los salarios a los trabajadores del Consejo Municipal. Yo creo que a más tardar iniciando semana estaríamos girándole, porque es que estamos haciendo las últimas conciliaciones para determinar cuánta platica de muchas contribuyentes que están en el orden nacional nos consignan y estamos en ese proceso para determinar el 100% cuánto es el 1,5% y poder girarle la totalidad, porque la administración es consciente de la necesidad de esos recursos. Pero también hay que entender que hay que cumplir la Ley 617. No es mala intención, es cumplir una norma. Y todos tenemos como funcionarios públicos que cumplir la norma, so pena de incurrir en algunas faltas disciplinarias. Noticias La Lupa Araucana ha buscado varias veces en el Consejo Municipal de Arauca a la nueva presidenta Liliana Sánchez, pero ha sido imposible localizarla debido a que nunca asiste a la oficina.